¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo aquí a su canal, tenemos un nuevo video con las noticias de la semana y tenemos cosas muy interesantes que estamos discutiendo, yo sé que digo esto todas las semanas pero pues es que esta vez está llamativo, en fin, comenzamos con los movimientos de precio hubo algunas cosas llamativas, algunas cosas se están ajustando, en algunas no caigas por ejemplo, hay gente que se está emocionando por la Mystic Rainforest que sube a 57, esto es falso si, solamente fue un ajuste muy exagerado que hubo, porque puedes encontrar copias en 2370 no hay su urgencia que las compres, digo, las LAN siempre son buena opción pero pues hay versiones más baratas, ¿verdad? entonces, digo, ni te emociones ni pues básicamente te asustes, después de eso, los elfos, hay versiones promo de ellos muy fáciles de conseguir el cuerno de la avaricia, no está mal, una carta decente, pero ya depende del estilo de juego cada quien, Bloodthirster, este demonio de Warhammer 40.000K subiendo de precio, lo habíamos discutido, valía totalmente la pena esta carta conseguir la parte, y pues la versión normal 25, la foil, se fue al cielo Exalted Flamer of Senge, este es malísimo pero el asunto aquí, con las cartas de Warhammer y esto lo estaba discutiendo ayer en una reunión que tuve con mis amigos que hicimos un evento, este, pasa lo siguiente la gente que compra los decks de Warhammer, difícilmente van a soltar sus copias ¿sí? de cartas sueltas, muy difícil porque les gusta la estética, les gusta el estilo y no le quieren modificar al pre con los que le mueven al final del día, es también difícil que venda las cartas sueltas este, si bien, se estaba comentando que hay una reimpresión ¿sí? más adelante todavía no es seguro, pero lo más seguro es que sí, porque pues es un producto bajo demanda pues eso va a estar interesante, pero por el momento vamos a ver algunos precios subiendo y bajando este, mi recomendación si quieres una carta suelta y la ves atrápala, porque son difíciles de que la suelten, y aunque saquen nuevas impresiones del producto aunque saquen nuevas, es difícil que te la suelten en fin, Grandin Station, esto es por un deck en moderno, con Ragavan, Teferi y Underworld Bridge entonces está en común, The Mirror, The Fifth Dawn se fue a 25, y de hecho la he visto en 30, 32 muevela ahorita, porque si se convierte en un problema ese deck pues esta carta se puede ir baneada Shadow in the War, Warhammer, pues bueno, ya lo explicamos esta no es tan buena, pero pues bueno ya sabemos que a veces no importa que tan buena es una carta, sino que tanta demanda tiene, y el mercado estadounidense a veces pone precios altísimos cartas muy malas, doble inciso más que nada, verdad pero bueno, no pienso convertir este video en discusiones y pleito, verdad, como siempre sale después de eso vemos incrementos así falsos como Burglar Grat, no, no le hagas caso a esto, Midrash Workshop carta antigua y todo, sí, pero no es, no es como dice digamos, normal que pase eso y después de eso, pues no, estuvo interesante pero, o sea, a lo mejor Sky Sovereign por el deck de Neon Dynasty pero el deck de Neon Dynasty lo vi ya en descuento entonces va a venir bajando un poco más digo, o sea, 2.45 no me molesta Hollowen Overlock, los decks de Lobos los quieren, es malísimo ahí en mi opinión, pero pues bueno, adelante es algo que que se tiene que mencionar y después de eso, pues si acaso Comainu va a dolar que está muy bien esta carta por lo de Goat, yo sé que odio la mecánica de Goat pero esto hace que todos ataquen del oponente y tienes que atacar tú y tiene amenaza así que está muy bien esta carta Pox Walker uno de los mejores zombies que hay pues aquí está ya subiendo digo, venía siendo más que obvio en fin, en fin Rending Bully también y pues bueno el que sí quería mencionar Infinity ya hemos discutido Infinity varias veces pero este Goblin está causando mucho revuelo porque te puede dar 6 manas muy fácil entonces ya se está metiendo en Commander se está jugando ¿sí? considerarle en lo que viene siendo Commander ahorita no hay torneros porque digamos Legacy pues ahorita no tanto y este lo que viene siendo Magic Online está en una etapa de transición pero eso lo discutiremos después entonces pues bueno las versiones foil de galaxia de esta cosa se fueron a 30 dólares y las normales pues están como en un dólar pero conviene que consideras este para tu colección y porque es una carta muy buena recuerda es legal en Vintage Legacy y Commander en fin ahora sí pasando las noticias pues tenemos los decks de inicio de lo que viene siendo Commander un producto totalmente innecesario pero al mismo tiempo está bien hecho digo que esto completamente innecesario porque ya habíamos tenido los de Kalheim ya habíamos tenido los de Seneca Rising y los quitaron para vendernos productos muy malos de 50 dólares como los de Dominario United los preconstruidos y este ahora tenemos un producto de 20 dólares 25 en promedio 20-25 se está vendiendo pero al menos te digo entre lo malo algo decente porque están bien hechos el análisis de este deck del de Hisperia el blanco azul ya está aquí en el canal si eres miembro del canal que le mando un saludo a todos los miembros del canal y a los que me ven también que aunque no sean miembros obviamente que ya están aquí solamente que los miembros pueden ver ya todos los videos y los que no son miembros lo van a poder ver a partir de mañana digo no es de las fuerzas que te unas tú sabes ¿sí? pero de que sale todo sale todo o sea no guardo videos secretos ¿verdad? esta es la revelación de la Sphinx que asco en fin el deck de la Sphinx está decente ¿sí? nomás quítale a a la comandante que es muy mala luego este tenemos el deck de Zombies que está muy decente el deck de Chaos Incarnate es horrible este no lo compres por favor ¿sí? hazte un favor y aléjate de él el deck de Dragones es el mejor y el último es el de Tokens que para mí es meh realmente no lo veo si acaso conseguiría la Armada nomás porque me gusta el dibujo nada más en fin un producto totalmente innecesario pero que al menos al menos al menos al mercado que está dirigido a los casuales está bien porque 4 de sus 5 decks van con una visión están bien hechos y no hacen 50 cosas como los de Dominario United donde hacen 50 cosas y ninguna la hacen bien entonces pues bueno es lo que puedo aportar sobre estos decks te digo video de cada uno va a estar saliendo esta semana Hasbro mencionó ya sus estados de cuenta como están y todo el lío pues que tuvieron una ganancia considerable pero que han bajado o sea tuvieron una ganancia de 194.3 millones bajaron un 47% mencionando que por lo que viene siendo el release schedule que viene siendo el lanzamiento de productos y una economía más lenta ya hemos discutido que si hay fatiga de productos y no hay fatiga de billetera sin embargo se está desgastando eso la fatiga de billetera ya está pegando un poco y más que nada a las tiendas eso les está pegando muy feo lo interesante es de que este año es el año donde hemos tenido más productos todavía ni se acaba el año y tenemos 48 secret levers el año pasado fueron 46 y luego todo esto que ves aquí es lo que tuvimos comparado a otros años como el 2003 donde solamente hubo 5 ediciones aquí tenemos un montón y dos costales entonces es demasiado es demasiado y digo tú como jugador esto ya lo hemos hablado incluso en el stream que hicimos con Pedro Gallardo el jueves tú puedes evitar productos las tiendas no y ellas son las que están acumulando demasiado producto y de hecho ahorita voy a mencionar algo que está pasando con las collector la mejor inversión de todas ya no entonces pues bueno también mencionan ese tipo de cositas de que la economía y todo ok te compro la idea pero pues que están pasando a la vaca por el colador ya o sea que onda que está pasando con esta compañía en fin en fin en fin este tuvimos también la información del world building video o sea de como se va a construir lo que viene siendo la guerra de los hermanos y tenemos la reimpresión confirmada de fauna shaman titania es probablemente la carta este que se mezcla con otra y misra y ursa van a tener tres cartas en el set principal si cuatro tipos de robots y tenemos tenemos el comando de misra el de titania probablemente ursa lo escribió mal este tipo y ashnut y taunus cartas legendarias misra excavation prodigy misra taumer of magfagua powerstone prodigy ursa ursa prince of croc titania boys of gaia titania avenger of fargo geeks yaumut pretor weyna ice of gaia taunus de toy maker son las leyendas que hay puede haber más pero estas ya están confirmadas todavía no salen las cartas lo que hacen pero si ya están ahí confirmadas en fin en fin vamos a tener más información de esto más adelante este pirexia 3 de febrero ok ya tenemos el aviso de pirexia esto no sale y le agarran los hermanos ya tenemos esto no puede ser coño entonces es muy rápido pero ok digo la compañía quiere sacar todo el producto posible para venderlo lo más rápido posible y olvidarse de lo que está haciendo en fin lo que puede aportar así se ve muy bonito el arte de las cajas de las cajas de draft tenemos a traxa se confirma a traxa aquí este es a traxa completed probablemente tenga todos los colores o los que conocemos todos menos rojo también tenemos esta la caja de set booster me gusta más esta la de draft se ve más estilizada pero bueno la set booster viene con el edge norm y estos son los símbolos lo que significa que los leaks que vimos la semana pasada son ciertos porque usaban este mismo símbolo y pues este es el símbolo de commander esta la caja collector se ve muy bonita se ve muy bonita eso si le puedo dar estéticamente la edición se ve muy bien muy bien el pre lanzamiento es el 27 de enero en la semana el 27 de enero al 2 de febrero lo cual ok y el lanzamiento de tabletop 3 de febrero o sea este 3 es viernes entonces el sábado 27 de enero es el pre lanzamiento ok ok justo como dos semanas después de dominar y una dominar remasterizado pero bueno hay que sacar productos verdad el launch party del 3 al 5 el store championship del 25 al 5 de marzo y va a haber eventos de commander party exclusivos para WPN premium del 10 de marzo en el 10 de marzo y luego este es el bundle que usa el mismo arte que las set boosters ok no hay modificaciones en su precio ni en los contenidos ok luego tenemos jumpstart boosters fueron muy criticados los de dominar united no se si gusten los de la guerra de los hermanos pero los de dominar united fueron muy malos hay que ver que onda con estos porque si dejaron mucho que desear este es el kit de pre lanzamiento bonito y este es el nuevo producto un nuevo bundle complete edition ahorita hablamos de eso entonces interesante las cartas promo de pre lanzamiento corhaven que asco vindicate en arte en idioma alemán quiero pensar excelente exalted angel no esta mal y el templo del dios falso ya deja de jugar esto en comando es malisimo entonces pues bueno pues bueno prixia aqui esta el anuncio oficial por parte de la compañia aqui esta todo y lo que nos interesa el bundle verdad el bundle nuevo aqui esta si complete bundle te voy a dejar el enlace en la descripcion pero este si es el lanzamiento del 3 de febrero el complete bundle esta con cosas muy asombrosas del set incluyendo una carta foil tradicional 40 lands foil 12 set booster de nueva prixia y 12 cartas incluyendo un tratamiento especial foil 2 ramas míticas y 10 básicas probablemente tengamos básicas full art esto es suposición mía no lo dudaría porque pues es mas que obvio ya todas las land de todas las ediciones son full art pero 2 míticas no creo que sean míticas del set sino míticas extras este eso si lo veo posible pero por 12 boosters este por lo que vi hay un msrp hay manejado de 80 dólares en amazon lo cual esta interesante este porque es el doble de lo que te cuesta un bundle pero nomas esta recibiendo 4 boosters mas 40 foils si lands y estas 12 cartas interesante hay que ver esas 12 cartas pero es que son 10 básicas full art son foil ok este y si no son foil pues perocito pero estas dos míticas si son dos míticas del set ok aseguras que abriste dos míticas no se no se suena interesante el arte esta espectacular y todo pero tengo miedo de que es un producto mas que al doble te dan nada mas la mitad de lo que estas pagando por el otro los bundles valen la pena abrirlos porque cuesta cuesta un poco relativamente hablando comparado a cajas este de complication me tiene emocionado y angustiado por por ambos lados en fin este los leaks de pirexia pues confirmados básicamente por el sello si ya los hemos visto te recomiendo que veas el video de la semana pasada si es que no lo has visto donde los discutimos un poquito entonces pues si 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 ya son casi casi legales y esta se bien imagino el foil especial que va a tener la edición luego tenemos pues la información este se mencionó que había un arte conceptual de la torre de Ursa al final se confirmó que no está en el set principal de la guerra de los hermanos a lo mejor no sale o a lo mejor sale como parte del mystical archive es posible es muy posible eso pero de que sean standard y pion y legal no 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 y pues las cartas que estaban especulando pues ahí está este la gente estaba dividida x x y pues les decía lo de una aperexia ya está confirmado y no por la compañía pero bueno también ya tuvimos lo que viene siendo secret level nuevo este estos son los de extra live lo de niños con capacidades diferentes que hacen los dibujos y luego un artista lo toma como base y lo modifica la list está muy bonita sliver legion no está mal y el ave del paraíso decente entonces cuesta 40 dólares si no me equivoco las ganancias de la compañía que hace esto le da dona una parte a la sistema de caridad de esto me parece bien este yo tengo mis colosos aquí están si entonces este no compré directamente el secret level lo compré aparte este en hong kong sin embargo estas pues hasta eso no son malas cartas porque son de 6 8 dólares cada una bueno lo sabes más este silver de jun más obviamente pero van a estar como en unos 15 dólares aproximadamente y recibe lo que pagas así que me parece bien me parece bien ay 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 me equivoqué pero bueno ahorita lo anuncio es que sale un spoiler de jumpstart en fin tsg player lanza los comics este mes o sea ya va a tener probablemente a lo mejor ya que tsg player es de ebay probablemente ebay pase todas esas ventas a lo que es tsg player entonces quien sabe como se va a poner esta interesante te voy a dejar enlace en la descripción por si quieres leer la noticia pero lo que si es que se me olvido mencionar que ya tenemos spoilers ah maldita sea este tenemos spoilers de lo que viene siendo jumpstart 2022 tenemos spoilers y tenemos cold steel heart en arte anime recuerda que cada booster viene una carta estilo anime no se por que se les ocurre eso adelante entonces tenemos cold steel heart en arte otaku y tenemos dos cartas nuevas más la reimpresión de kikijiki digo una carta bastante decente pero pues hubiera puesto la fábula no está más caro que el mismo kikijiki lo que está basado y el kikijiki sale en jumpstart 2022 tenemos dos nuevas cartas y su el abominable hombre de las nieves no es la mejor carta pero está entretenido si o sea para divertirte ok te compro la carta este para ser un commander competitivo no es un asco esta cosa pero pues no está mal no está mal además va con la temporada de diciembre y el otro es ardos gobbler of war 1-1 por dos manadas haste cuando él u otra criatura que llegue al campo bajo tu control gana más 2 más 0 pagas 3 pones un goblin 1-1 con haste que se convierte básicamente en un 2-3-1 interesante para ver este goblin interval que necesitan respuestas para el juego tardío me parece muy bueno este no sé si tenga un impacto en vintage hacer visible eso pero en legacy goblins puede ser y en commander es mejor que muchos otros goblins entonces hay que tenerlo en mente porque no está mal este si trata de conseguirlo porque tiene potencial este después de eso tenemos este merchandise de la de magic viene siendo el guantelete de chandar por 300 dólares en hardware puedes comprar esto digo hay gente que hace cosplay de chandra hay damas que lo hacen este también había un hombre que hacía cosplay de liliana no no va a poner a juzgar gente en ese momento no lo he indicado este sin embargo pues es algo interesante digo esto de salida de lo común no nos están obligando y es de colección estoy a favor de estos productos siempre y cuando no metan cartas si hubiera super especial verdad estoy a favor de esto porque pues los que aman mucho el juego tienen posibilidad de expresarse con lo que aman entonces no no está mal para mí lo que si el canal inside the deck volvió este canal mostraba decks de commander hace milenios y hace unos cuantos meses volvió a la vida si volvió a la vida y sacó un video muy importante sobre cómo poner una tienda este brick and mortar store este mi recomendación no pongas tienda por favor es jonathan medina jonathan medina es muy conocido por hacer un cambio de un booster de drive so for a drive y por un mox un mox perl si no me equivoco entonces también por ser uno de los gurús de las finanzas del magic uno de mis maestros casi casi y este pues da muy buenos puntos te recomiendo que veas el video te voy a dejar el enlace en la descripción porque menciona muchas cosas pero pues hay un motivo por el cual yo no tengo tienda este me dedico a las ventas pero no tengo tienda y ya varios lo saben y lo he discutido varias veces realmente para mi no vale la pena en fin también los decks de warhammer el set por 215 dólares en amazon poco caritos obviamente sin embargo ya están bajando de precio van a estar bajando más todavía la demanda obviamente es muy alta en este momento pero ya la atención se está yendo a la guerra de los hermanos luego a jumpstart luego a dominar ya remasterizado y luego pide el set entonces ten paciencia podrás conseguir tus decks es que el ex se me van a acabar el de la tienda déjame hacerle caso al de la tienda si este la tienda lo mejor no lo pide si ya no pide el de la tienda esto consíguelo tu parte busquen amazon busquen amazon en fin este hay que tener eso en mente y este de aquí mismo sale algo completamente interesante mi subentrisa y lo compartió esto es una captura de pantalla de car shop live que es básicamente una filial de channel fireball ya sabemos que eso casi ya no existe porque son partentes de gplayers y a la misma vez de ebay sin embargo cajas de boosters de collector de novaca pena 100 dólares a las tiendas les cuestan estas cajas 180 dólares ellos las tenían 180 no más para venderlas ya dijeron ya basta a 100 dólares cajas de novaca pena de collector ¿cómo puedes competir ante los joggernauts que venden tanto con estos precios si ya están vendiendo con pérdidas ya no valen la pena las collectors pero 100 dólares digo obviamente a este punto compras y puedes pedir una siempre cuando seas de eeuu porque no pueden enviar producto por políticas de wizards tiendas de eeuu a mexico a chile a otros a otros países eso queda muy aparte sin embargo o sea ¿en qué estamos? ¿en qué estamos? pero bueno novaca pena muy económico y pues las cajas de collector están bajando mucho he visto midnight home en 147 dólares crimson bow 167 baldur's gate 180 he visto precios muy bajos en las collector y es que la gente ya se dio cuenta no valen la pena no valen la pena estas cosas y muchos que decían que iba a ser lo que salvaría el magic y que esto y lo otro y que inversión enseñado porque va a valer la pena ¿dónde están? hay gente que ha perdido miles de dólares con esto cuidado michael kaffrey hizo un hilo en twitter de cómo vender cartas en magic tarjeta las vegas esto ya lo hacen la mayoría de las tiendas en eeuu y primero que nada largas filas tienes que tener en cuenta que hay largas filas de gente que quiere vender sus cartas tienes que estar preparado para vender y tienes que quitarle las micas a todo tienes que quitar todo de tu carpeta ponerlo en una caja quieren que hagas todo el estadounidense no quiere batallar y esto yo lo expliqué en mayor profundidad en uno de mis streams cuando volví de eeuu que aquí yo quise vender todo eso que tengo ahí me estaban ofreciendo una cantidad bajísima porque el muchacho dijo es que me va a tomar mucho tiempo revisar carta por carta coño te hice el archivo si pero es que no no quería no digo que me quieran estafar porque me trataron muy bien pero a lo que voy es quieren que hagas todo por ellos para que ellos nomás lo vendan en tc player y ya digo chido no chido así maximizas todo tienes que pagar deudas todo entiendo ese lado de la tienda pero llegamos a un punto en el que vamos quieres que llegue la gente mágicamente y te de cosas si no funciona tanto digo y esto ya es opinión de cada uno entonces si van a comprar una carta muy valiosa si deben de saber cuánto es el valor de retail y cuánto si van a vender y cuánto van a aceptar si entonces está muy interesante este hilo sobre cómo vender cartas en eventos grandes que también aplica para tiendas de eeuu por si tienen planeado ir esto ya se está haciendo muy común muy común y pues también michael carfe que es de tales of adventure de la tienda este recuerdan que publiqué el deck de calia todo mojado pues ya se vendió la mayoría entonces todo estaba destruido llegó el lotus fue el full out 500 dólares este están mojadas las cartas dañadas dobladas todo este una persona las dejó sin mica y se le mojaron porque puedes un deck de 10 mil dólares así cuida tus cosas coño entonces pues bueno si quieren ver todo el el como dice aquí está llegó el lotus el hilo sobre esto enlace en la descripción pero terrible ahora pues ya para terminar los decks de la semana este The Rock Dwayne Johnson está en moderno entonces ok no está mal Tarmogolf volviendo a la vida ya déjenlo morir por favor ya está en 15 dólares dejen que baje 5 ya nadie ya nadie lo juegue pero bueno aquí está este The Rock ok ok lo que viene siendo Lightning Exclemental aquí está en moderno y Zotop 3 lo cual está totalmente interesante es el elemental que es una Ball Lighting que es cartas entonces es un Decafactor descarte nada mal nada mal luego tenemos este que hizo básicamente un deck de afinidades de esfinges interesante es presente en el USA Toad Monitor la esfinge de cascada interesante interesante o sea moderno continúa dando apoyo e innovación y este deck si me llamó muchísimo la atención este de pionier que se fue en la final hizo un split me interesó muchísimo porque es básicamente si compraste el challenger deck de pionier el gruel puedes transformarlo de esta forma porque tienes ya la base los elfos de mana los gigantes y ya no más consigues esto que hasta eso en cierta medida está muy barato ya la giganta le pones todo esto lo costoso a lo mejor son los pathway la voz pero todo lo demás está muy económico me parece un deck bastante interesante porque usa los sky sovereign si no usas karen pero usas sky sovereign y es un deck stumpy muy interesante así debió haber sido el challenger deck pero nos dieron un deck muy mal hecho en fin este también este es un deck timir control en pionier pues está interesante ya habíamos dicho en el video de si vale la pena el deck de pionier este del deck timir está bien pero es que ese deck va mutando de acuerdo al metafuego este es interesante pero al final del día pues que ofrece te vas adecuando al metafuego en fin lo voy a dejar en la descripción y este también elfos pionier aquí está nada mal con live crown visionary este viene fauna shaman en lo que viene siendo este la guerra de los hermanos así que va a ser un nuevo juguetillo que van a tener y en estándar así que vale la pena que consigas estos elfos si no digo que los elfos vean juego en estándar pero puede ser y en pionier pues reciben más soporte y este es el que decía este hace unos momentos si pero este ya fue con la guerra a krona no me la creo a kron war este increíble que haya ganado un torneo básicamente es esta saga de teros beyond death que vale como 10 centavos capítulo 1 ganas el control de una criatura mientras tengas el encantamiento 2 todos te atacan si y el tercero cada criatura tapeada se hace daño igual a su fuerza increíble que esta cosa ganó un torneo son 4 porque pero bueno pero bueno en fin sería todo por el día de hoy esta semana como lo decía los videos de si vale la pena de los deaths que faltan y este si salen spoilers los analizamos también stream probablemente el jueves pero eso aviso con el tiempo y pues sería todo cualquier cosa aquí estamos y nos vemos en el siguiente un saludo